Música Que lo quisiera Era un triste aficionado Que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado Que al culo alcanzó Romance de valentía Escrito con luna blanca Iglesia de Andalucía En Campos de Salamanca Música Música En vista Todo lo bonito En vista Por claridad Con irse Me importa un pito Pues nadie Me iba a llorar Aquí no hay plaza Ni nombre Ni traje, tabaco y oro Aquí hay un niño Muy hombre Que está delante de un toro Es matar Me lo repara Y concedo hasta el perdón Y como no tengo pares Lo mejor no me empare Si me cuelgas de un perdón Toda la noche saltaba Sin miedo Sin miedo La calanjera Y a cada cruz se ve Entera La vida entera Quizá fuera a colgar El puréngel En un vistió Y mordiendo su potón Malerío Lo dejó Romance de valentía Tendido con luna blanca Y sangre de Andalucía En Campos de Salamanca Adiós Adiós Es cosa que te cuento de dos Te he vestido Hoy día la muerte Tengo a beberme la ofición Y como no tengo pares La manera de la muerte Y me da suerte 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 Por él ninguna serrana Lloró de luz por el río Ahora en ninguna campana Dobló amaneciendo el día Pero un cambio entre Azucena Y entre velas en risa En San Gil mi Macarena Si cayó la mala perra Con la muerta del fama Muchísimas gracias